Juan 15.1 dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Una vid debe tener un labrador, que la plante, que la cuide, para que pueda recibir y regocijarse en su fruto. Jesús dijo, Mi Padre es el labrador. Jesús era la viña del plantío de Dios. Todo lo que era e hizo lo debía al Padre. Y en todo lo que llevó a cabo procuró hacer solo y únicamente la voluntad del Padre y glorificarlo. Él se hizo hombre para mostrarnos lo que la criatura debe ser para con su Creador. Esa relación que tuvo con el Padre es la misma que Cristo desea que nosotros tengamos con Dios, con nuestro Padre. Él se hizo la vid verdadera para que nosotros pudiéramos ser ramas verdaderas. En lo que concierne a Cristo, tanto como a nosotros, estas palabras nos enseñan dos lecciones, una absoluta dependencia y una perfecta confianza. Cristo siempre vivió en el espíritu de lo que Él dijo alguna vez. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 5, 19 Al igual que la vid depende del labrador en cuanto al lugar en el que ha de crecer, para su cercado de protección, para que la rieguen y poden, hasta el mismo Cristo cada día dependía por completo del Padre para obtener sabiduría y fortaleza que le permitiría cumplir con la voluntad de su Padre. Jesús afirmó lo siguiente en Juan 14, 10 Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta absoluta dependencia tenía su bendita contrapartida en la confianza de que no era necesario temer nada. El Padre no decepcionaría jamás al Hijo. Con un labrador como su Padre, Él podía entrar en la muerte y en la tumba, confiando de que Dios lo levantaría incluso de allí. Todo lo que Cristo es y tiene, lo tiene no de sí mismo, sino del Padre. Mi Padre es el labrador. Esta es una gloriosa verdad para nosotros, como lo fue y lo es para Cristo. Antes que Jesús pronunciara a sus discípulos la palabra ramas, o les hablara de permanecer en Él o de dar frutos, hizo volver los ojos de ellos hacia el cielo, hacia el Padre. A la misma raíz de toda la vida cristiana, se halla el pensamiento de que Dios es el todo en todos. Nuestra obra es darnos y entregarnos en totalidad a sus manos. Confesamos nuestra total impotencia y dependencia en la confianza de que Él nos da todo lo que necesitamos. La gran falta de la vida cristiana es dejar a Dios el Padre fuera del cuadro de nuestras vidas. Cristo vino para traernos a Dios el Padre. Cristo vivió la vida de un hombre exactamente como nosotros tenemos que vivirla. Cristo, la vida, nos señala a Dios como el labrador. Así como Él confió en Dios, su Padre, confiemos nosotros en Dios como aquellos que pertenecen a la vida verdadera. Confiemos que de arriba se nos dará todo lo que tengamos que ser o hacer. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Bendito Padre, somos el producto de tu trabajo. Recibe honor por la obra de tus manos. Padre mío, deseo abrir mi corazón al gozo de esta maravillosa verdad. Mi Padre es el labrador. Enséñame a conocerte, a confiar cada día más en ti y a ver que el mismo profundo interés con el que tú cuidas y te deleitas en la vida se extienda en cada pámpano y en mí también. Amén. Que tengas un buen día y que cada día dependas y confíes cada vez más en el labrador, nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.